Según lo que indicó recientemente la primer ministra de Aruba en su rueda de prensa, pero también durante la reunión pública que tuvo en el Parlamento, allí contestando a la pregunta que realizó la parlamentaria la señora Marisol López frente a la situación de las personas indocumentadas que reciben algún tratamiento médico en el hospital. Ante esto, según la ministra, esto tiene un costo de cerca de un millón de florines anuales y que sabemos que esto es algo que puede afectar a la caja de gobierno. Sin embargo, recientemente la señora Gina Maduro, quien es la presidente del Sindicato de Trabajadores de Enfermería ABB del hospital, se refirió al tema de la responsabilidad para los gastos de los cuidados médicos de aquellas personas que no tienen sus documentos legales. Ella expresó que se llegó el momento en donde de pronto y ojalá que el gobierno pudiese crear un fondo para cubrir los gastos de los servicios que se brindan a las personas que no tienen una condición legal en la isla, con el caso de otorgarles un estatus legal y que de esta forma puedan contribuir al pago de sus impuestos para que así puedan contribuir a los fondos del Asset Bay y el AOB. La señora Maduro resaltó que el hospital se encuentra en una situación financiera bastante difícil, con el recorte de 11 millones de florines anuales. Otro punto también es el tratamiento médico a las personas con un estatus irregular, a quienes no se les puede negar el servicio, pero sin embargo, ¿quién se hace al final cargo de estos gastos? El hospital brinda el servicio, pero no ingresa dinero al hospital por los servicios prestados. Por eso se llegó el momento para que el hospital realice una categorización, porque hay servicios como, por ejemplo, oncología, que son prolongados y costosos. La pregunta es si el hospital está en condiciones de cubrir estos tratamientos, pues ante esto sabemos que lamentablemente hay muchas personas con su condición de indocumentados, pero que sin embargo, cuando trabajan, que sabemos que es irregular, la persona que los contrata sí le está descontando estas primas sociales, conocidas como el Asset Bay, el AOB y el AWB, pero al final del día, estas no llegan a las instancias gubernamentales.